partida en la cuarta válida para el 5 y 6 la largada es bastante pareja con la excepción de Balsamino queda en el último lugar, Aces Point viene a buscar el primer lugar Víctor se acomoda a segundo, el caballo acorralado viene al tercero mientras tanto se está acomodando en el cuarto el caballo Pápalo luego lo hace por la parte interior tentado con Dr. Ebelio enseguida corre Mossad, luego por la parte interior anda Paraguachero y se quedó Balsamino en el último lugar van a 122.4 los primeros 400 metros domina Aces Point la carrera el segundo lugar está peleado entre Víctor y por la parte exterior Pápalo ahora busca adentro el jinete de acorralado y desde el quinto lugar avanza Dr. Ebelio desde el fondo tentado cuando se acercan a la última curva está dominando Aces Point acorralado por la parte interior cuando vienen a la última curva entran en la recta final Aces Point está dominando acorralado corre mucho por la parte exterior de la cancha Dr. Ebelio lo hace por dentro y por la parte exterior está tratando de avanzar el caballo Víctor domina Aces Point acorralado a la pelea por la parte exterior Aces Point no cede en la punta domina Aces Point insiste el caballo acorralado con Dr. Ebelio pero domina Aces Point con Jaramillo y les ganó Aces Point de punta a punta segundo acorralado tercero Dr. Ebelio cuarto Pápalo quinto Mossad el sexto es para Víctor séptimo tentado octavo Paraguachero último Balsamino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!